¡Mis huevos! Por favor, no me enviéis 500 veces el mismo clip Ni clips que hayan salido que me vuelvo loco al intentar Verlos y descargarlos y organizarlos Ya sabéis, me podéis mandar este correo con El asunto, éramos tan inocentes y yo los veré Aquí con vosotros los comentaré y os lo agradeceré De corazoncito Todos puedan jugar afuera Pero a ellos les gustan juegos para bebés Y a nosotros nos gustan los juegos de adultos ¡Oh, oh, oh, oh! Nos gustan los juegos de adultos Pero bueno, Peppa Pig, ¿qué está pasando aquí? Siempre Peppa Pig nos sorprende con los dobles sentidos A las niñas de Peppa Pig les gustan los juegos de adultos Yo les no digo nada Antes de empezar el vídeo te diré, ¿vale? Porque ya hemos empezado, pero cortamos un momento Que te suscribes al canal si has llegado aquí y no sabes ni cómo Suscríbete rápidamente Dale a la campanita en menos de 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 ¿Lo has hecho ya? ¿Seguro? ¿Seguro de verdad que lo has hecho? Confío en ti Y para un nuevo capítulo de esta serie de éramos tan inocentes Te diré que tienes que rápidamente dejar tu like Así que más de 15.000 likes ya sabéis que supone Un nuevo capítulo de este éramos tan inocentes Continuamos Vamos a hacer una cosa, ¿no? En lugar de estar discutiendo, ¿no te quieres ganar un beso? ¿Me quieres hacer un favor? Sí, ¿qué tengo que hacer? Menearme la cola ¿Podrás? Sí Aquí hubo un triple sentido, ¿eh? Menearme la cola, ¿vale? La cola que tiene ahí abajo Luego la colita Y el otro lo dejo ya a vuestra imaginación Y a vuestro recaudo, ¿vale? Bob Esponja ¿Qué coño? ¿En serio ponía Sack? No sé si en ese contexto significará otra cosa Pero Sack exactamente no es pulsar, ni bajar, ni nada de eso Es otra cosa Mejor lo busquéis Os lo repito, ¿eh? Me acaba de joder la mente este clip, ¿eh? Me acabáis de romper por dentro completamente Os aseguro que todos hemos malinterpretado esa imagen Preparé alitas calientes ¿Quieres morder? No creo que hable de las alitas ¡Oh! Dios ¿Esta serie infantil así, bueno, para adolescentes? Cuidado, ¿eh? A este noticiero le falta renovarse, tío Con todas estas propuestas mías Mejorará mucho, ya que mis ideas ¿Hay ideas? Pero, patana, tú eres una mujer y además una niña Y no puedes tener idea ¡Uuuuuh! Es importante que puede hacer en un noticiero una niña mujer ¿Qué? Un importante tejido ¡Uuuuh! Cancelemos el programa Madre mía la funada, ¿eh? Nos la jugamos con la verdad Nuestros padres merecen saber lo que hacemos en las noches ¿Qué haces en las noches con mi hija? Pelear controles Ojo Al menos eso es mejor que la otra opción Es que se lo había pintado muy mal, ¿no? Se lo había pintado con... No, no Había levantado muchas sospechas la hija diciéndole eso Que lo que hacíamos por las noches Cuidado, Spiderman Muy bien ¿Cuándo me enredas con tu red, Pity? Ahí lo tienes Cuidadito, ¿eh? Con Pity Eso nunca me había pasado Pero eres... Eres tan sexy Y hacía mucho tiempo que no Ya me... ¡Hostia! ¡Hostia! Había tirado la red antes de tiempo, creo, Spiderman, ¿eh? Se le había escapado antes de tiempo la red Menudo bribón Este año no voy a pedir sexo Tal vez ya estoy madurando Dame un besito ¿Qué coño? ¿Qué coño me coláis clips? ¿Cómo me coláis clips? Que están preparados Esto no vale, ¿eh? Esto no vale ¡Mis huevos! Vamos, nena, montate en mi silla Y te doy una... ¡Burro! ¡Hostia! No, burro No digas eso, por favor Entre más rápido Más oportunidades Tendremos de lanzarlas Así que todos Fórmense en fila Y cuando las bolas caigan No, hombre Eso me ha pensado, hombre De verdad Con tan poco Nos reímos, ¿no? Está el límite El umbral muy bajo, ¿eh? ¿Una manita? Por supuesto Ajústalo, nena Sin miedo Lo aguantaré Sigue tirando ¡Tira! Debo tener Tinturita ¡Uy, madre! ¡Hemos ido a las piernas! ¡Más, más, más! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¿Plátano? Ah, sí Tenemos plátanos gigantes Al moro le gustan los plátanos gigantes No hay más No hay discusión ¡Ah, vinieron a los culitos! El macho El macho Para sobrevivir todos debemos comer tu carne ¡Alto ahí, amigo! ¿Qué clase de personas civilizadas Comen el cuerpo y la sangre de su salvador? ¡Hortia! ¡Qué bueno eso! Habéis pillado ese doble sentido, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Saben que es un panal falso? ¿Con paredes falsas? Nuestra reina se mudó aquí No tuvimos de otra ¿Eso es una abeja? ¿Es un hombre vestido de mujer? ¿Es un travesti? Madre mía, los dibujos tocan todas las ramas, ¿eh? Joder Si a la Clarence estuviera aquí le encantaría Oh, sí, lástima Pero ¿no es genial cuando solo somos nosotras? Es un poco más, ya sabes, intelectual ¿No estás de acuerdo, mi buen hombre? ¡Oh! Aquí hay tema, pero vamos ¡Qué cara puso! ¿Qué es el postre? ¡Gracias, dulce princesa! ¡De nada, mi amor! ¿Dónde está? ¿Dónde está Draco? Lo dejé ir, mentita Sabía que no podía ser feliz en mí Así que le construí una esposa robota ¡Debiste haberme lo dado a mí! ¡Toma! ¡Sortado! ¡Me cago en la hostia! Pero bueno ¿Y esa violencia? Uf Siempre igual ¿Qué es esto? ¿Y este? ¡Ay, madre! Eso era Nickelodeon, ¿no? Para, para, para Así que, Obi-Wan Nos vemos de nuevo ¿Qué parte de que estén 50 metros de todos los tiempos, no entiendes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo eres un hombre viejo Un viejo hombre ¡Oh, no, tío! ¡No, no, 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 no! Es verdad, el viejo estaba enamorado del niño, ¿eh? Bueno, enamorado, le gustaba el niño Por eso estaba todo el día mirando por la ventana Y mirando y espiándolo como vecino él, ¿eh? El señor lobo y papá cerdito van a cruzar el río juntos ¡Ah, ahora tengo más adaptada! ¡Hambre! ¡Ise, tío! Me cago en la hostia Hostia, qué guapo Una casa de cartón ¡Zas! Corrida en toda la cámara Mister Paj... ¿Qué coño? ¿De casualidad rononaste? ¡Ah, no! ¡Claro que no! Roroneó, ¿eh? Cuidadito ¿Tuviste una cita? Solo pasé un rato con Aqualax Pregunta rápida ¿Ya te ha enseñado su botecito pirata? ¿A qué se refiere con su botecito pirata? O sea... Ponedmelo abajo en los comentarios si lo entendéis Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más referencias Más doble sentido Si tenéis que petar el vídeo a likes ya mismo Y os suscribáis también y le deis a la campanita Porque 15.000 likes supone un nuevo capítulo de este Éramos 3 inocentes para entender las referencias Enviadme referencias muy buenas, ¿vale? Que no hayamos visto Que no sea de vídeos ahí Que ya hemos visto 300 veces, ¿vale? Os lo agradecería muchísimo Con el asunto éramos tan inocentes A mi correo Por buscrancon2cas.gmail.com Un besito enorme Gracias por todo el apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Que será mañana Así que no te pierdas Ni un solo vídeo de este canal Entra todos los días Y apoya al máximo Nos vemos, chicos Adiós, hasta la próxima Chao